¿Qué es el futuro del país? ¿Qué es el futuro del país? ¿Qué es el futuro del país? Mmm... A ver, yo no era las que lloraba, sí, yo me ocupaba super rápido así con... con sus compañeros. Pero sí era como que raro porque... Entrabas y veías a todos con cara de retardados o así con que, ¿y esto qué es? ¡Maldita sea! Uno se mete a maestro porque cree que aquí está el futuro del país y me encuentro con esto. Pero no es que lloraba porque mis papás se iban o algo por el estilo. En la hora del receso había un arenero, entonces yo iba y me metí ahí, y iban las profesoras y me sacaban así, y me decían no ahí, y yo regresaba. Entonces después, claro, se acabó el día y le dijeron a mi mamá que no sé acatar bien órdenes porque me meto al arenero. Del primer día, era súper motivante porque el día anterior arreglabas todo, la mochila, o sea, incluso hasta la universidad, soy como que el primer día arreglo todo, que la mochila esté lavadita, limpia, que me voy a encontrar con mis amigas, con mis amigos. No sé, de verle a las caras incluso a los profesores, de conocer si es que hay alguien nuevo, si es que no. Ay, Dios mío, si fuera joven, en mi época no se destapaban tanto. Maldito calentamiento global. ¿Qué les dan de comer a las niñas de ahora? Y además, buen estudiante, ¿qué compo? Porque eres menor de edad, carajo. Me acuerdo clarito que en el colegio, en la época del, no sé, segundo o tercero curso, cuando iban a matricular, te corrías a las listas para ver si es que había alguien nuevo. Y después, en la época de Facebook, ya entrabas a estoquearle a ver si era, no sé, un chico guapo, era una chica linda o algo así, viceversa. No, mentira. Sí, soy la asistente copilota de Fernando Terán, cazando pokémons. Pero la verdad no es que yo tenga el juego ni que me haya descargado, no, no me atrae. Es como entrar a Narnia, a mi cuarto, ¿sí? Descubres un nuevo mundo. No, no soy tan desordenada. No es que sea así, pero tampoco es que veste, así no puedes caminar. Los fines de semana sí termina siendo un relajo, porque es algo viernes, sábado. Solo llego de la fiesta, me saco la ropa y voto por ahí, donde caiga bien. Entonces, el lunes en la mañana, mi cuarto sí es un chin desordenado. Es como que hay ropa por aquí y así. ¡Gracias! ¡Gracias!